Noticiero, enlace Magazine Informa. Representantes de exbraceros, donde el compromiso radica en poder generar una gestión de manera directa a través de, o en el gobierno federal, y buscar también una respuesta integral. Es un problema ya muy añejo, es un problema histórico, que reclama que a nuestros exbraceros se les pueda estar haciéndose pago. ¿Qué se está buscando? Bueno, en primer lugar, la gestión directa a nivel federal. Y segundo, también el contacto y el acercamiento con el propio gobernador, para que pueda respaldar esa gestión, para que pueda acompañar esa gestión de recursos, que, insisto, hace un año se tuvo ese acercamiento. Obedece más a una cuestión económica a nivel federal. Todos vimos también una complicación financiera en el tema del país. Y bueno, creo que en esta oportunidad que hay de un presupuesto base cero, que habrá de establecer nuevos lineamientos, nuevas bases, a partir del presupuesto del año que entra, creo que en el Congreso Federal hay una buena oportunidad de gestión directa con los diputados que habrán de asumir su responsabilidad a partir del 1 de septiembre. Se tiene que dar un acompañamiento, se tiene que dar, de alguna manera, un trabajo muy coordinado. Yo creo que a eso se obedece, a eso se atiende. Y estoy seguro que el gobernador, en esa intención, habrá de seguir respaldando y habrá de seguir acompañando al grupo organizado de exbraceros. Ahora bien, ellos están demandando, además del fideicomiso, un apoyo de 10 mil pesos, situación similar a la que ha sucedido en Zacatecas, donde se ha estado pagando a exbraceros y a familiares de exbraceros este dinero que es muy independiente del fideicomiso. Sí, bueno, es un tema que en un caso de gobiernos estatales vecinos, como el Estado de Zacatecas, se realizó de esa manera. Hay el planteamiento también con el propio gobernador. Y bueno, sería una ruta que habría que investigar, sería una ruta que habría que, de alguna manera, trazar y ver la factibilidad en temas económicos, en temas financieros, que pudiera el gobierno del Estado, pues, sea posible hacer frente. Habría que analizarlo y estamos en tiempo por la presupuestación que hay para el año que entra. Entonces, ellos están buscando un contacto con el gobernador. Creo que habrá de ser un buen momento, previo al ejercicio fiscal del año que entra. Y bueno, que se pueda ayudar en la medida de lo posible, pues, sería algo extraordinario. ¿Este cumplimiento verá los del día? Yo creo que sí. Yo creo que, en lo personal, de hecho, yo tuve la oportunidad de estar trabajando muy de cerca con los representantes de los graseros, en este caso particular de la señora Ana María González. Los recibimos en la Cámara de Diputados a nivel federal, los acompañamos en la Comisión de Migrantes. Y bueno, ha habido un trabajo, ha habido un seguimiento de todos los actores, que creo que debe concretarse en poder generarles algún respaldo, algún apoyo. El planteamiento que se habrá de hacer, como ellos lo comentan, pues es con el gobernador. Insistiría, creo que es un buen tiempo para poder tener dentro del presupuesto alguna partida que esté enfocada a subsanar o a pagar en algo ese adeudo que se tiene.